Torta de chocolate, ingredientes, mezcla para torta de chocolate corona, 4 huevos, 2 cucharadas de azúcar, una lagrima de sal, 400 mililitros de leche chip de chocolates, arequipe, una barra mantequilla grande. Primero derretir la mantequilla y guarda un poquito para el molde. Ahora con el batidor de mano, integra la mantequilla, azúcar y sal. Agrega los huevos y bate. De aquí en adelante integra la leche y la mezcla para torta intercalado. Agrega una bolsita de chips de chocolate a la mezcla y listo al molde y al horno. Listo, déjala una hora o hasta que la veas lista. Ya like para parte 2, no alcanzo el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!